Como punto final a la temporada de judo, el pasado sábado se celebró en Socuellamos el Campeonato Regional de Judo Alevín, con la participación de más de 130 judocas de toda la representación. En representación de Manzanares estuvo la Escuela Municipal y el Club de Judo Manzanares, un total de seis judocas dispuestos a competir y de nuevo dejar el nombre de Manzanares en lo más alto. Se consiguieron menos números de medallas que el año anterior. Es la verdad que no lo hicieron mal del todo, ya que la mayoría de los competidores, cinco de los seis, participaban por primera vez en un campeonato de esta clase. No se le puede pedir más ya que la inexperiencia fue su mayor problema, pero aún así demostraron que dentro de poco y con más entrenamientos van a llegar a hacerse un hueco entre los muchos campeones que ha tenido esta Escuela de Judo a lo largo de sus 14 años de existencia. Pedro Calleja, máximo responsable de la escuela, evaluó muy positivamente la participación de los chicos en esta edición del regional. El dirigente de la escuela se mostró orgulloso de todos y cada uno de los competidores. Incluso dejó entrever que se podían haber conseguido mejores resultados. La valoración ha sido positiva, aunque en medallas ha sido más escasa que otras veces, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los que iban esta mañana a competir son nuevos de este año. A Levines les ha tocado con algunos a Levines que les sacaban dos años y lo único que yo pretendía era que se fueran curtiendo un poco en la competición y que fueran acostumbrándose a lo que es competir a un nivel ya un poquito más alto. De todas formas, hemos sacado dos medallas de bronce. Han sido Sergio García de Dios y Alejandro Jaime. Dos medallas bastante bien conseguidas porque han sido muy trabajadas, porque eran dos grupos bastante complicados. Pero bueno, quizá por lo menos por parte de Sergio se ha quedado un poco corta porque podría haber optado a más. Pero bien, estoy muy contento porque han dado la cara, han competido y se han portado bien, que es lo que yo espero y lo que ellos suelen hacer. Un grupo de jóvenes competidores, los que acudieron a esta regional, hace levantar expectativas esperanzadas para su participación en próximos campeonatos. Pedro les animó a seguir participando en las actividades y entre todo a entrenar y a ser lo más competitivo posible. Son gente que ya van saliendo, son nuevos, que van a ir entrando ya en competiciones más fuertes, que el año que viene ya van a competir más en serio. Y sobre todo eso, lo más positivo es eso, que ya por lo menos se van acostumbrando y que bueno, y además a nivel general estamos viendo que hay muy buen nivel de judo en Castilla-La Mancha en cuanto a Levines. Hay muchísimos, es donde más números hay y bueno, ya digo, lo importante es que vayan cogiendo experiencia, se vayan soltando en la competición y sobre todo eso, que se le vaya un poquito el miedo y el año que viene estoy seguro de que van a conseguir muchas mejores posiciones. Los trofeos conseguidos por los manzanareños, como comentábamos, dos medallas de bronce y aparte de esto, los resultados que consiguieron el resto de los competidores fueron estos. Categoría a Levines femenino, menos de 30 kilos, sexto puesto, Alba María Burmani, menos de 42 kilos, quinto puesto, Nerea González Torres. Categoría a Levines masculino, menos de 34 kilos, medalla de bronce, Alejandro Jaime García, menos de 38 kilos, medalla de bronce, Sergio García de Dios Jiménez. Quinto puesto, Daniel Fernández Pacheco, menos de 47 kilos, quinto puesto para Francisco Javier Maestro. Buen resultado para la escuela de judo a pesar de contarnos ya en el final de temporada y teniendo en cuenta la inexperiencia de ellos, de todos menos Sergio García de Dios, que es su segundo regional y que quedó a las puertas de haber conseguido una medalla más importante. Pero que sin duda que es necesario, vayan afrontando retos importantes para que en un futuro lejano lo sepan resolver con acierto. Todos ellos apuntan buenas maneras y pronto empezarán a empujar a los delante para hacerse un sitio en el medallero. Termina la temporada que ha sido para todos larga, cargada de competiciones, lo que hace que cuando lleguen estas fechas, la forma física y mental ya no está al 100% que se tienen en otros meses. Lo más importante de todos es ver a competidores nuevos, como son Alba María Burmani, Nerea González, Daniel Fernández Pacheco, Javier Maestro, incluso Alejandro Jaime, que trabajando con ellos adecuadamente, como lo está haciendo la dirección técnica de la escuela de judo y club de judo, pronto van a ser unos grandes competidores y serán los encargados en un futuro de ir relevando a los que ahora son los encargados de conseguir las medallas. Tiempo y paciencia es lo que les sobra a las escuelas municipales.